Para promover un cambio en la visión de los ecuatorianos, el gobierno nacional dio a conocer el programa de abrazo de adopción. El objetivo es agilizar este proceso en niñas, niños y jóvenes que se encuentran en un hogar de acogida. Primero tiene que los padres, primero seguir un taller y le realizan en el MIES una evaluación de su estudio de hogar. Entonces todo ese proceso más o menos dura aproximadamente un año, un año y medio. ¿Por qué razón? Porque los padres tienen que seguir también, además de los talleres, seguir procesos terapéuticos que les permitan estar emocionalmente estables y puedan recibir adecuadamente a un niño en su entorno. Con mucho dolor he podido ver cuántas fallas y retrasos han existido en el tema de la adopción y aunque las necesidades son muchas y muy variadas en nuestro país, en cuanto a nuestros pequeños y de los cuales nos estamos ocupando paulatinamente en el gobierno del encuentro es uno de los temas que debemos tratar con urgencia. En Ecuador, de enero a noviembre del 2021, se han realizado 77 adopciones, de las cuales cuatro son internacionales y 73 son nacionales. Es por ello que el gobierno nacional presentó su nuevo programa, denominado Abrazo de Adopción. De que la adopción será en nueve meses como plazo máximo, que es la misma temporalidad que como padres en gestación natural tenemos para aprender efectivamente a ser padres. A nivel internacional, se tiene previsto que España pueda patrocinar los procesos de adopción en niños, niñas y jóvenes ecuatorianos con el fin de que un pequeño tenga la posibilidad de tener un hogar y una familia que les den cariño. Daniela Reynoso, Somos Tu Voz TV.